El francés Alexandre Gigné se impuso en la duodécima etapa de la Vuelta a España. El ciclista Galo ganó al sprint en un final accidentado. Tras cruzar la línea de meta, Gigné chocó contra un miembro del Departamento de Comunicación de la Carrera y Dylan Van Varl, segundo en la etapa, le arrolló y cayó encima de él. Además, la jornada de este jueves nos deja cambios en la clasificación general. El español Jesús Herrada le arrebató el maillot rojo al británico Simon Yates, que es segundo por delante de Alejandro Valverde. Este viernes se disputará la decimotercera etapa de 174 kilómetros entre Cantas y La Camperona.